... Qué bueno reencontrarnos en una prueba de manejo y en este caso con un deportivo de pura cepa. Estamos con el Toyota 86, un vehículo que marca el retorno de la casa japonesa a este segmento en el que supo tener unos exponentes realmente muy pero muy importantes como el 2000 GT o el Sport 800. Inclusive también el Celica que aquí en la Argentina tuvo mucha repercusión con un estilo marcadamente deportivo. En este caso un vehículo desarrollado en forma conjunta con Subaru, su par japonesa. En líneas generales tenemos que decir que es un vehículo extremadamente llamativo en cuanto al diseño porque inspira todo lo que te va a producir en cuanto al manejo. Y como está preparado tanto mecánicamente como tecnológicamente. Es un auto de alta performance, un verdadero deportivo de tracción trasera con una trompa alargada, es decir, un voladizo delantero bastante largo con mucho músculo, en especial en la zona de los guardabarros, faros bien filosos, una gran toma de aire y en la parte trasera que podemos decir que es el sector más personal del vehículo. Bien robusto, que tiene mucha fuerza y dos enormes salidas de escapes que, bueno, realmente le sientan más que bien. En este caso estamos probando la versión más equipada que se denomina GT y que tiene llantas de 17 pulgadas. El habitáculo en perfecta sintonía con lo que es la imagen exterior, es decir, inspira o irradia muchísima deportividad. Butacas deportivas de muy buena contención, generosos pétalos, postura de manejo baja, un volante de grip ideal, chico, bien deportivo, está dotado de un motor boxer, es un motor con los cilindros opuestos. ¿Qué ocurre con esto? Lo que hace es generar un centro de gravedad bajo que mejora muchísimo lo que es el comportamiento dinámico. Y por otro lado tenemos que decir que es un motor que entrega, es de dos litros de cilindrada y que entrega 200 caballos de potencia. Es un placer manejarlo, dobla muy bien, está apoyado muy bien permanentemente en los trenes de rodaje, es firme para la ciudad, claro, no es su hábitat natural. Lógicamente un asfalto parejo, curvas bien rebuscadas, es decir, es un vehículo que va a responder siempre muy pero muy bien. Está muy bien equilibrado, tiene muy bien repartidos los pesos en los extremos y esto que decíamos de el centro de gravedad bajo, lo que hace es que el vehículo sea de lo más estable. En las curvas, por más cerradas y veloces que sea, las inclinaciones son absolutamente nulas. La caja que acompaña a esta versión es automática de seis velocidades, también viene una transmisión manual con la misma cantidad de marchas, es decir, seis velocidades. 225 kilómetros por hora de máxima, 7,6 para completar el 0 a 100 desde partida detenida y un consumo promedio de 8 litros cada 100 kilómetros en tramos mixtos. Un equipo de audio completo, muy funcional, muy intuitivo, climatizador automático, levantavibros eléctricos, las butacas con reglaje en altura, frenos ABS con sus asistentes electrónicos, controles de tracción y de estabilidad, airbags frontales, laterales, de cortina y para las rodillas. Así que, Toyota 86, un vehículo interesante, con una imagen extravagante, muy llamativa. Son tres versiones, el precio arranca en 45 mil dólares y se va hasta los casi 64 mil dólares que vale esta, que es la versión, te recuerdo, denominada GT, que es la más completa de la gama. Como cierre, ¿qué te puedo decir? Que para los más puristas es una verdadera obra de arte y si hablamos de obra de arte, estamos con un artista, un amigo de la casa, José María Villafuerte, San Pedrino él, con el que nos hemos encontrado más de una vez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿En qué te encontramos? ¿Estás trabajando, estás inspirando, viendo el 86? Yo estoy trabajando en, bueno, un bosquejo de lo que es el 86, en un pequeño raft de lo que va a ser el 86, que después se va a convertir en una pintura que va a partir rumbo a Japón. Esta es una historia linda. Sí, sí. En el momento que se presenta la idea de presentar el 86, cuando hay novedades, de que llega acá a la Argentina, de qué manera Toyota le respondía, la filial Toyota Argentina, a Japón. A la casa matriz. A la casa matriz. Bien. Y bueno, me hacen el encargo de una pintura para mandarle al presidente de Toyota una obra de este auto, que es tan emblemático para Toyota, presentado acá en la Argentina. Por eso estoy trabajando en unos bocetos para después ambientarlo en un lugar que determine que es Argentina. ¿Y qué se te ocurrió? ¿En qué pensaste? 9 de julio y el obelisco, porque es el ícono que nos destaca a nivel internacional. Bien. Es decir, vemos el obelisco y sabemos que es Argentina. Bien. Y el ancho es el 9 de julio, ¿no? Bien. y el ancho es el ancho. Más y el ancho. Bien. Voy a ¡Gracias!